Esta es una campaña de la diócesis de Armenia. Yo soy joven, yo amo la vida. La diócesis de Armenia se une a esta gran campaña mundial de prevención contra el suicidio que se celebra el 10 de septiembre convocados por la Organización Mundial de la Salud. Desde la Pastoral de Matrimonio, Vida y Familia venimos implementando un programa denominado Ser Vida, la Vida es Sagrada. Y por lo mismo queremos invitarles para que a partir del 10 de septiembre durante toda esa semana intensifiquemos la reflexión sobre la vida, sobre el sentido de nuestra vida, sobre lo que somos y tenemos tantos dones, tanta bondad que nos ha regalado Dios, tantos carismas y talentos que podemos poner al servicio de nuestros hermanos, recordando que la vida es una y que vale la pena vivirla. Por eso, desde la diócesis de Armenia comenzamos una campaña con motivo de esta jornada diosesana por la vida, intentando sembrar en los corazones de los quindianos la semilla de la esperanza que nos ayude a soñar la vida de la mano de Dios y a ser agradecidos con Dios por la vida que nos ha regalado, defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Los invitamos entonces el sábado 10 de septiembre a las 12 del día tendremos la Eucaristía para rendirle homenaje a la vida y darle gracias a Dios por la vida y vocación en la Catedral Inmaculada Concepción y luego el viernes 16 de septiembre tendremos una velatón por la vida y la esperanza y el sábado 17 a las 12 del día haremos la Eucaristía de cierre en la que igualmente le daremos gracias a Dios por los nueve años de existencia de la emisora www.lavodelaesperanza.fm Así que los esperamos, unámonos todos en esta campaña de oración por la vida, dándole gracias a Dios por la vida que nos ha regalado, porque la vida es un don de Dios. Gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por mis padres, gracias por todo Señor, que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una campaña de la Diosesis de Armenia. Yo soy joven, yo amo la vida.